¡Lleguas! Con esto saludamos a Puma, representaciones artísticas ¡Cumbia! ¡El grande de Latinoamérica! ¡Alegundi! ¡Alegria! 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 Déjale pa' arriba, bríjale pa' acá Un paso pa' delante y otro pa' atrás 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 ¡Fuero! ¡Y que suene la acordeona! ¡Vaya cumbia grande! ¡Cumbia! La cumbia de sapito la vamos a bailar La cumbia de sapito la vamos a gozar La cumbia de sapito la vamos a bailar La cumbia de sapito la vamos a gozar Y un sapito y otro sapito Y un sapito y otro no más Y un sapito y otro sapito Y un sapito y otro no más ¡Ay! Bríjale pa' arriba, bríjale pa' allá Bríjale pa' arriba, bríjale pa' acá Bríjale pa' arriba, bríjale pa' allá, bríjale pa' arriba, bríjale pa' atrás Un paso pa' delante y otro 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 pa' atrás ¡Vámonos bailando! ¡Cumbia! ¡Y la acordeona de Cudia Hernández, vaya! ¡Álase, álase! ¡Vámonos bailando! El grande de Latinoamérica De un sapito y otro sapito De un sapito y otro no más De un sapito y otro sapito De un sapito y otro no más Bríjale pa' arriba, bríjale pa' allá Bríjale pa' arriba, bríjale pa' acá Bríjale pa' arriba, bríjale pa' allá Bríjale pa' arriba, bríjale pa' acá Un paso pa' delante y otro pa' atrás 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 ¡Ay, ay, ay!